Ahí está Ahí está el estiracosaurus Están cayendo como Como las hojas de un árbol Ni que le estuvieran cayendo flores Estarían cayendo flores De que al fin iba a tener una pareja Se despertó Se despertó Ah, sí, con razón le caían Estaban encima de un árbol ¿Qué? ¡Ahí es una noche entre los estiracosaurus! ¡Ah! ¡Lo tiró! ¡Hala, lo tiró! ¡Hala! ¡Y ahí está el otro estiracosaurus! ¡Están viendo la pelea! ¡Jugándose brutal como lo tiró! Lo tiró desde las patas ¡Ah! ¿Esos qué son? ¿Son coritosaurus? ¡Ah! ¡Es un estiracosaurus bebé! ¡Qué lindo! Bueno, le llegó el estiracosaurus Porque yo creo que eso es estiracosaurus Ahí está Ahí está la pelea Ahí viene el otro estiracosaurus Que estén encima del árbol Quiere que pelear Tiene desarrotos en su cabeza ¿Qué tal si está como tiene desarrotos en su cabeza? ¡Él va a pelear! ¡Vamos a ver la pelea épica! ¡Estiracosaurus contra estiracosaurus! Amigos, por fin, les tengo que decir que bueno La razón por la que estoy, bueno, recién reaccionando a este episodio El episodio de una dinosauria Es porque, bueno, no solo reaccioné al episodio de dos dinosaurios ¡Ah! ¡Ya comenzó la pelea! ¡Ah! ¡Lo tiró! Porque, bueno, solo reaccioné al episodio de dos dinosaurios Yo lo tiré ¡No! ¡Es una herida! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la pelea épica! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ya saben que es el original episodio de dos dinosaurios Y, bueno, me fue el original episodio de uno Y por eso recién les dio reaccioné al episodio de uno ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Es una losauros? Creo que es un... No, creo que es un T-Rex Es un T-Rex o una losauros ¿Qué? ¿Siguen peleando y se dan cuenta que cerca hay un T-Rex o una losauros? Lo que sea Ahí no les tiracosaurus se ven ¡No! ¡Vamos a tirar los tiracosaurus! ¡Lo van a matar! ¡No! ¡Vamos! ¡Sigue peleando! ¡No te rindas! Porque yo creo que el gane es tiracosaurus Según mi opinión Ahí está el T-Rex Pero... Pero el T-Rex parece que es un poco flojo Porque... Porque no quiere... Porque ahorita no quiere ir a la pelea Él se lo está observando en la pelea Pero el T-Rex es un poco flojo ¡Y empieza! ¡No, tiracosaurus! ¡Vamos! ¡Gánale! ¡Vamos! ¡Le va a ganar, creo! ¡No! ¡Lo tiró! ¡¿Cómo lo tiró? ¡Hasta huyentaron a todos los tiracosaurus! ¡Hala! ¡Lo atravesó! ¡Le sacó sangre! ¡Hala! ¡Ah! ¡Una madre de tres T-Rex! ¡O tres de los... ¿Qué? ¿Se puso la pandilla en negro? ¿Qué pasó? Creo que se comieron al otro estiracosaurus ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué se miraron al otro estiracosaurus El cual estaba ahí herido! ¿Qué? ¡Están cayendo otra vez! ¡Hala! 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 ¡Gracias!